Nathanael Vio Jesús que se acercaba a Nathanael y dijo de él He aquí un verdadero israelita en quien no hay doblez Le dijo Nathanael ¿De qué me conoces? Jesús le respondió y dijo Antes de que Felipe te llamara Cuando estabas debajo de la higuera yo te vi ¿De qué me conoces? Le respondió Nathanael Rabí, tú eres el hijo de Dios Tú eres el rey de Israel Jesús contestó y le dijo Por haberte dicho que te vi debajo de la higuera ¿Crees? Cosas mayores que estas verás Y añadió Os lo aseguro Veréis el cielo abierto Y a los ángeles de Dios Subir y bajar sobre el hijo del hombre ¿Qué es lo que te llamaré? Gracias por ver el video